Sabor Es un poco lo que tengo contigo Es un poco lo que tienes conmigo Pero que vamos a romperlo, vamos a romperlo Que si no tiene masa ni agua ni nada, algo tendrá Que si no tiene masa ni agua ni nada, algo tendrá Vamos a romper el coco, a ver que cosa tendrá Y con ese cuerpo que tú tienes, mi coco se va a quebrar Vamos a romper el coco, a ver que cosa tendrá Oye, primero fue como loco, ahora es poco de verdad Vamos a romper el coco, a ver que cosa tendrá Tú dices que me quieres mucho y yo, yo, yo te quiero más A romper el coco, a ver que cosa tendrá Sabor A romper el coco, mami Está sabrosa Vamos a romper el coco, a ver que cosa tendrá Mi ritmo te está llamando, pa' que te ponga a bailar Vamos a romper el coco, a ver que cosa tendrá Como que te cachondea mamacita y todo se te menea A romper el coco, a ver que cosa tendrá Agua de coco, a ver que cosa tendrá Agua de coco, a ver que cosa tendrá Agua de coco, a ver que cosa tendrá Vamos a romper el coco, a ver que cosa tendrá Vamos a romper el coco, a ver que cosa tendrá Vamos a romper el coco, a ver que cosa tendrá Oye, yo quiero ver, yo quiero ver A ver que cosa tendrá Yo quiero romper ese coco, a ver que cosa tendrá Digo, si me dan la oportunidad A ver que cosa tendrá ¡Qué sabor!